No fuimos con ETA Esta mañana me he levantado Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor O partillano, vente conmigo O partillano, vente conmigo Porque me siento morir Y si yo muero en la guerrilla Y si yo muero en la guerrilla Te dejaré mi fusil Cabe una fosa en la montaña Cabe una fosa en la montaña Y debajo en la flor Y si yo muero en la guerrilla Y si yo muero en la guerrilla Me llevaré tu fusil Y si yo muero en la guerrilla Me llevaré tu fusil Y si yo muero en la guerrilla Bolo ahí ¡Sóbalo! ¡Oh, partillano, vente conmigo! ¡Ven a chau, ven a chau, ven a chau, chau, chau! ¡Oh, partillano, vente conmigo! ¡Porque me siento morir! ¡Oh, partillano, vente conmigo! ¡Porque me siento morir! Y si yo vuelvo ¡Dame mi fusil! En esta vuelta ¡Dame mi fusil! Hárate lo tuyo ¡Dame mi fusil! De madrugada ¡Dame mi fusil! Y si yo vuelvo ¡Dame mi fusil! En esta vuelta ¡Dame mi fusil! A coger lo mío ¡Dame mi fusil! De madrugada ¡Oh, partillano, vente conmigo! ¡Ha! ¡Dame mi fusil! ¡Dame mi fusil! ¡Dame mi fusil! ¡Hárate lo tuyo! ¡Dame mi fusil! ¡Gracias!